¿Qué tal mis amigos de Denver, Colorado? Les tengo aquí en presencia un señorón de la música norteña, recién desempacado allá de Valparaíso Zacatecas, ya saben, está a sus órdenes. Es uno de los vaqueros del valle de Valparaíso Zacatecas. Nada más y nada menos que Pedro Sánchez, DJ aventurero, se complace en hacer la presentación de este señorón. Ahí cuando necesiten un trabajo de música, llámenle a 720-676-5848. Está a sus órdenes para cualquier fiesta de cumpleaños. Y pues una borrachera también, ¿por qué no? Ahí llámenle a ese número y también lo vamos a poner aquí en pantalla del video este que les vamos a presentar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, mis amigos, soy Pedro Sánchez de los Vaqueros de Valparaíso. Nos encontramos aquí en Denver, ya a sus órdenes, para cualquier cosa, cualquier evento, aquí estamos disponibles. Y que tengan buen día y nuevamente un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.